En este momento queremos elevar a una ofrenda agradable ante ti Señor Tu palabra escondí Guardada en mi corazón Para yo no pecar contra ti Tu palabra escondí Mis ropas en tu sangre la ve Mis ropas en tu sangre la ve Y de tus alas bebí Para hacer una ofrenda agradable ante ti Mi vida a ti consagré Mis talentos solo son para ti Señor Mis dones preciosos tuyo son No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como en fuego refina el oro completa tu obra en ti Hasta que el mundo pueda oler tu gloria en mi voz brilla Tu palabra escondí Señor Guardada en mi corazón Para yo no pecar contra ti Porque mis ropas en tu sangre la ve Y de tus aguas baby Para hacer una ofrenda agradable a ti Cantemos 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 Tu palabra escondí Guardada en mi corazón Para yo no pecar contra ti Señor Tu palabra es conmigo Mis ropas en tu sangre lavé Y de tus aguas bebí Y de tus aguas bebí Para ser una ofrenda agradable a mí Y cuida a ti con sueño Mis talentos Señor Mis talentos solo son para ti Señor Mis glores preciosos tu yo soy No le veo razón a mi vida sin ti Tú eres mi Señor y mi Dios Así como el fuego refina el oro Completar tu obra en mí Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Te entrego todo mi ser Todo lo que soy Para alabarte Santo nombre Tu gloria en mi rostro brillar Todo te entrego Señor Para honrar y glorificar tu santo nombre Amén